Todo se está poniendo en condiciones, el circuito, habilitar el sanitario de damas, que bueno, hace unos años que estábamos construyendo y que ahora creo que lo estamos habilitando para este evento. Es una obra muy importante para la subcomisión y que va a prestar un beneficio muy importante para toda la gente que se acerca al certamen a partir del día viernes 4 ya, porque la gente empieza a llegar el viernes 4 y bueno, hay mucha gente que pernota ahí, el sábado a la noche, nosotros estimamos que más de mil personas van a estar presentes en el circuito, entonces hay comodidades que hay que brindarle a la gente, año tras año se va trabajando para que las comodidades sean cada vez mejor para esa gente que nos viene a visitar todos los años. Por supuesto, y más lo que tiene que ver con mantener un circuito, en la zona no hay muchos, no tenemos que ir a Esperanza o a San Jerónimo y tener uno propio en San Carlos y que incluso se pueda crecer, me imagino el orgullo para ustedes. Sí, así muy buenos días para hoy, para toda la audiencia, ¿no es cierto? Verdaderamente San Carlos tiene el privilegio de tener un circuito como el Juan Betique, un predio como el nuestro, ¿no es cierto? Y tener la posibilidad de asistir a este tipo de eventos que no cualquier pueblo, no cualquier institución se da el lujo de tenerlo, como vos bien dijiste, es un evento a nivel nacional que convoca multitudes, que convoca a pilotos de distintas provincias de nuestra República Argentina, y bueno, está la posibilidad para la gente de San Carlos y para la gente de la zona que puedan presenciar este tipo de eventos, ¿no es cierto? Esta vez con un condimento muy especial, ya que dos de los pilotos que participan en este certamen son de aquí, de San Carlos, ¿no es cierto? No estamos refiriendo a Hugo Gorbo y a Ariel Muller, ambos compitiendo en la categoría 110 mayores, y en el caso de Ariel Muller compitiendo también en el 125 internacional, ¿no es cierto? Bueno, sé que van a ser locales, van a dejar de viajar una vez le vas a tocar a ellos. Sí, por eso te digo la posibilidad de la gente, ¿no es cierto? No solamente de acercarse a ver el buen motociclismo a nivel nacional, sino a ver los pilotos locales, y en el caso de Ariel, tratando de buscar la consagración en su San Carlos, en su circuito, ¿no es cierto? Si se dan un par de resultados, un par de posiciones, creo que Ariel se va a convertir en el campeón del 125 internacional, una categoría muy importante dentro del certamen, ¿no?